¿Cómo se conmemora a nivel país, a nivel nacional, el Día de la Responsabilidad Social? Y nosotros decimos que siempre hay responsabilidad social y sobre todo de las organizaciones cuando las organizaciones o el sector privado contribuyen al equilibrio entre la rentabilidad, entre el compromiso social y el cuidado del medio ambiente. Nosotros necesitamos que todas las empresas, todas las organizaciones tengan un compromiso real y firme con la sociedad. Una empresa que está haciendo las cosas dentro de la ley, es decir, que por ejemplo tiene la planta de personal en blanco que le otorga las licencias al personal acorde a la ley, no está haciendo responsabilidad social, está cumpliendo con parámetros de la ley. Una empresa que contribuye con el desarrollo de su entorno, de su comunidad, haciendo acciones responsables, esas son organizaciones socialmente responsables. Y aparte también estamos en el mes de la seguridad y salud ocupacional, el día 28 de abril, se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud Ocupacional, así que bueno, queríamos, digamos, conmemorar tanto la salud y la seguridad como la responsabilidad social con este evento que nunca antes en La Rioja se había hecho en materia de seguridad y ergonomía y obviamente tocando el tema del factor psicosocial, apuntando a las aulas y a todas las vivencias que los docentes tienen en sus puestos de trabajo.